Un epideo anterior Shshshshshshshshshshsh... Apaguen las luces Entienden por el piso, papeaos... Oh no... ¿Dienes el suelo? La puerta está bloqueada Al parecer los zombies se dieron un pesquín Sólo hay cadáveres Hay que investigar por favor Leo Acompáñame Número 19, quédate aquí Y Pato también ¡Esta es la niña! ¡Esta es la niña! ¡Pobre niña! ¡Pobre la desdichada! Pero tenemos que seguir Chico Gamer es un tema delicado de la compañía Es una persona a la cual nos traicionó en algún momento Y ahorita está revelando información al gobierno Por favor chicos, vayan al canal de Chico Gamer Y comenten su último video ¿Quién necesitó la ayuda de él? ¡No! ¡Tira por la cuba! ¡Muy disparado! ¡Está disparado! ¡Vamos! ¡Fue una espada! ¡Ahhh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tira mucho fuerte! ¡Por favor! ¡Por fuerza! ¡Toma! ¡No! ¡No falles! ¡Toma por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡León! ¡Tiene mucha fuerza! ¡Todo hasta abajo! ¡Todo hasta abajo! ¡No lo dispara! ¡Abajo esa cámara! ¡Ya, ya, ya! ¡Dos horas! ¡Este está intentando todo! ¡Dos horas! ¡Dígame! ¡Abajo esa cámara! Ya, ya, ya! Ya los están infectados! Ya, ya, ya ya no estamos infectados y no correos no estamos infectados no estamos infectados por favor no nos disparen no nos disparen estoy documentando todo esto si estoy documentando Estoy documentando todo esto por favor ¡Pervaos! ¡Só científico! ¿só científico? ¿qué pasa? no, no soy científico no viste eso, tú еще le llamada 19 19 ¿Están bien? Sí 19, Pato Nos salvaron Tenemos que hablar No vayas a intentar nada No te muevas No estoy armado, no estoy armado Chicos, quítenle las armas a esos sujetos Vamos a amarrarlos Tenemos que hablar muy seriamente Así que nos querían hacer daño, ¿no? Miren chicos, muy bien 19, por favor Llévalos al garaje Tú nos vas a acompañar ¿De acuerdo? Camina con las manos donde pueda verlas Un movimiento sospechoso y te disparo De cuentas, el más estúpido te salva la vida 19, ¿con qué los golpeaste? Con el poder de la sartén ¿Con el sartén? ¡Oh, por Dios! ¿En serio? ¿Los golpeaste a cada uno con una sartén? Sí, a él se le trabó el arma Se nota que es un científico O sea, no la descuides, por favor No sabe utilizar el arma Ni siquiera la cargó bien El de acá debe saber utilizar el arma Ellos dos no Son científicos Ella vale oro Tenemos que hablar muy bien A él Queremos que atarlo Hay que tener cuidado con eso Estuvo muy cerca, Leo Sentí que era nuestro final Sean bienvenidos todos, chicos Estuvimos al borde De la muerte Chicos, tenemos bastante información ahora Es momento de investigar Dónde se encuentra Datis Vamos al garaje ¡Habla! ¡Liberenme, por favor! ¡Liberenme! Te vamos a liberar Pero si hablas Necesitamos toda la información Cuéntanos todo lo que sabes Ahora Y te prometo Que te voy a liberar ¡Dale! Te puedes ganar este tiquete No importa Es que nos digas la información O vas a estar así Por el resto de tu vida O ya sé Se me ocurre una grandiosa idea Y si la dejamos así Atada Pero en la calle ¡Por favor, no! ¿Sí? Para que se la coman los zombies Habla Antes de que tus compañeros Se despierten Es tu oportunidad Solo soy una científica Ellos nos dan protección A cambio de encontrar La verdadera cura ¿Encontrar qué? ¿Y qué es lo que están Buscando en las personas? Estamos buscando Alguien compatible ¿Compatible con qué? Para que vuelva su cuerpo ¿Para qué? Están buscando Una persona compatible ¿Compatible con qué? No puedo dar más información ¡Habla! ¡Ahora! ¿Compatible con qué? Al fin compatible Con una sangre De un anticuerpo Que sea positivo Para este virus Que estamos manejando ¿Y qué sabes Sobre la portadora Del virus? No sé nada más Es lo único que sé Es lo único que sé No sé Si nos estarán mintiendo Chicos Creo que no has entendido El concepto De que ya No te están brindando Seguridad Y la única seguridad Aquí que tienes Es hablar ya mismo Por si no te enfrentas A las consecuencias Pato Pato Despierta a su compañero Al que estoy iluminando ¿Cuál? Al que estoy iluminando Idiota A ese Arriba dormilón Habla ahora Habla ahora ¿Qué sabes? Donde nos estés mintiendo Te vamos a sacar Para que te acaben los zombies ¿Qué es lo que sabes? ¡Habla! ¡Ahora! ¡Se me está acabando la paciencia! ¡Mira la cabeza! ¿Qué sabes? ¿Dónde está la portadora del virus? ¿Dónde la tienen? Solamente somos científicos Nosotros No podemos dar información Son científicos Y no saben dónde está la base No saben dónde Está La portadora del virus Yo creo que Vamos El garaje Vamos a sacarlos ¡No! ¡No! ¡No fuera a esta virus! ¡No! ¡No! Los vamos a sacar Para que se los coman los zombies Ahora Vamos ¿Van a hablar? ¿O no? Sí ¿Sí? Van a hablar ¿Van a hablar? 19 No dispares todavía 19 No llames la atención De los zombies Vamos ahora Los zombies A tres cuadras Hacia abajo Hay zombies cercas Muy cercas Los zombies están Cierra ahí, Pato Última oportunidad ¿En dónde tienen a la portadora? ¿Lo saben? ¿O se están haciendo los tontos? No sabemos Toda la información La tiene él Solo que hicimos órdenes ¿De acuerdo? Donde él no nos dé la información Los tres van cerca Pégale Se simila un cachetadón Está despertando ¡Arriba! 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 Ahora sí ¿Qué te pasa, imbécil? ¿En dónde está la portadora? ¿Sabes qué? Te va mejor aliándote con nosotros Te van a dar protecciones Ahora no necesitamos protección Necesitamos a la portadora ¿En dónde está? Jamás te lo diré Golpéalo, Leo, por favor ¡Jamás! ¡Por favor, dile! ¡Golpéalo! ¡Tú cállate! ¡Mírame! ¿Vas a hablar? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Vas a hablar? Ahora, ellos nos dijeron Lo que tú sabes Nos vas a dar la dirección ¡Jamás! ¡Jamás! Leo, por favor ¡No, no, 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 no! ¡Pueden hacer lo que quieran! Y jamás les voy a decir ¡Habla! ¡Habla! ¡Oh! Creo que Eso fue más que suficiente ¡Oh! ¡Despierta! ¡No, no, no, no! Sigue teniendo pulso Trae agua Trae agua Así que él tiene toda la información, ¿verdad? Vamos Vamos Muy bien Hay que despertarlo Como un perro De calle ¡Despierta! ¡Ahora! ¡No! ¿En dónde está? ¡Jamás te lo diré! ¡Jamás! Trae más agua Por favor 19 O si no Te vamos a ahogar ¿Entiendes? ¡Jamás te lo diré! Vamos ¡Echale! ¡Qué es eso! ¡Jamás me loco en tu avión! Lo mejor Será Bañarle su pañoleta en agua Para que se ahogue ¿En dónde está? ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Hablen ahora! ¡Hablen! ¡Ya! ¡Hablen ahora! ¡Te diré todo lo que sé! ¡Eso es lo que quería escuchar! ¡Habla! ¡Ahora! ¡Tatis está siendo sujeto de investigación! ¡Ya lo sabemos! ¡Dinos algo que no sepamos! Ella Tiene Es portadora de un gen Pero aún así Seguimos buscando Otro gen compatible Para concretar la cura ¿En dónde está? ¡Eso ya lo sabemos! ¿Quieres interferir en esto? ¡Sí! ¡Quieres interferir! ¡Te diré la ubicación! ¡Exacto! ¡Gracias! ¡Tatis está siendo sujeto de investigación! ¡Gracias!